En base de sus campos, una poca de gracia, una poca de gracia, y a ti arriba, arriba, y arriba, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pampa, 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 pampa. Ah, papa. Para bailar la pampa, para bailar la pampa, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, y a ti arriba, 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 por ti seré, por ti seré, por ti seré. Pampa, 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 pampa. la misma tía la misma tía la misma tía la misma tía por ti seré por ti seré como soy marinero como soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán y ¡Suscríbete al canal!